Es la música que ha más o menos viajado en todo México y qué mejor con la música grande de Oscar y Beto Sí señor, esta grabación que nos dice simplemente para gozar sabroso esta noche Vamos a dedicar a ese tema que nos dice Siempre y sencillamente juntos, pase lo que pase Siempre vivos, siempre amantes ¡Ahora! ¡Échale para la vez! ¿Cómo dices? ¡Juntos! ¡Pasa todo lo que pasa! ¡Ajá! ¡Pasa todo lo que pasa! ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Gracias, Gustavo Aguayo! ¡A Manzanocos! ¡En el enano de Azcaposejo! ¡Sueven la guitarra! ¡Azá! 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 ¡Echale rumbo a Mola! ¡El Chino y los Matos Winner! ¡Organización Patrick Miller! ¡Organización Jochos! ¡Juanito 27! ¡Fuera! ¡Abran las muñecas! ¡Echale muñecas! ¡Sabor! ¡El C.S. Sergio y el Sabor Baitén! ¡Ese Pardabé! ¡El Panchito Sancet de la Argentina! ¡Se llama Juntos! ¡Se llama Juntos! ¡Esa guitarrita! ¡Hasta los Feos de la Vente y el Equipo de Choque! ¡Romperos de Corazón! ¡Hasta el Sonido Bronco! ¡Pisajando los Fabianes! ¡Esto se llama Juntos! ¡Ajá! ¡Echale sabor! ¡La Calle de Cilandro! ¡Todo el barrio de Santa Fe! ¡Hasta el Sonido Bronco! ¡Coctepec, Barrio Bajo! ¡Que paz descanse! ¡Un saludo cordial para él! ¡Si nos recordamos a Juntos, Quepec, Barrio Bajo! ¡Ajá! ¡No te olvides que soy yo! ¡Hasta los amantzalocos! ¡Esta vieja es el veneno! ¡¿Qué cosa?! ¡No lo retenece, no va! ¡Suena! ¡No lo retenece, no lo retenece, no lo retenece! ¡Lo juro! ¡Sabor! ¡Lo juro! ¡Es el Chepe y el Cotorra! ¡La banda de la Cuesomanía! ¡Se va! ¡Se acaba! ¡Ahí va! ¡Échale Panchito López! ¡Lori, las chicas de Cristal! ¡No lo retenece! ¡Dime por qué! ¡Dime por qué! ¡Te dices siempre! ¡Hasta para Changuita y Samor Elfraña! ¡Dime por qué! ¡Dime por qué! ¡No dices nunca la verdad! ¡Dime por qué! ¡Sigue! ¡Me dices siempre solamente mentiras! ¡Dime por qué! ¡No dices nunca la verdad! ¡Sigue! ¡Dime por qué! ¡La presión con Fletina! ¡Ahí va! ¡ interfaces! ¡Junta para toda la Flexomanía! ¡Dime por qué! ¡Herave! ¡El júpil y los centrosos de la 16! ¡Familia Custín Jiménez! ¡Por qué! La banda tóxica de carrera ¿Cómo dices? Rebeca Barranco Siempre o siempre Dime por qué No dices nunca la verdad Me dices sin Su alta de que churras es de Coquimalpa Dime por qué Claro que sí, ni más o menos hoy Recordando aquellos ayeres cuando Trabajábamos con esta música Con estos discos, cuando empezaba la rumba caliente Allá en la colonia del paraíso Que recuerdos para Mejado, Luffy y los Tonys Que es el más rumero de los Tonys Gustavo Aguayo, Transal y los Activos Plus Que nos acompañan, sí señor En ese programa sensacional Donde seguimos con ustedes hoy Aquí, en este día Sí señor Sí señor